Un presunto líder de la banda criminal, Los Alvines de Catacaos, murió en enfrentamiento a balazos que mantuvo con agentes policiales en el distrito de Cimbilá. Se trataría de Jorge Luis Salvines Durán, conocido en el mundo de Lampa como Santoyo, y quien habría intentado ocultar su verdadera identidad haciéndose pasar por Luis Alberto More Gutiérrez y así extorsionar en obras de construcción civil. Junto a él fue capturado David Lachira y Arlequé, alias Bolas, Henry Alvines Lachira, mejor conocido como Chacalón, y Joel Jesús Zapata Silupú, alias Mauricio. Todos ellos quedaron detenidos mientras duran las investigaciones pertinentes en Catacaos. A los integrantes de Los Alvines se les incautó armas de fuego y chalecos antibalas. Fuentes policiales indicaron que al menos ocho presuntos integrantes de Los Alvines intentaron perpetrar un asalto en una obra de construcción en la empresa Aquapark, dentro del distrito de Catacaos, a espaldas del fondo de la Mela. El hecho fue advertido por un grupo de policías que en esos momentos se encontraban abasteciendo combustible a sus patrulleros en el distrito de Simila. Esos sujetos quedaron detenidos y en las próximas horas se realizará una audiencia para ver si son trasladados al penal de Río Seco en Piura. ¡Suscríbete al canal! ¡Dalejiro! ¡Dalejiro! ¡Dalejro! Gracias.